Bueno, yo creo que tiene que haber mecanismo y mejorar en el sentido de cómo los migrantes pudieran ser ellas y ellos los que realmente propusieran, en lugar de que lo propusiera el partido, porque sabemos que nosotros somos los que conocemos a los activistas. Y uno de los temas es precisamente la transparencia, la democracia dentro del partido y que no se nos imponga a uno o una candidata, sino que realmente venga de una base. Porque eso ha pasado anteriormente, por ejemplo, en el periodo pasado, con la figura del migrante a nivel federal, pusieron algunas personas realmente que no eran migrantes, mucho menos tenían ningún trabajo comunitario en Estados Unidos. Entonces, esa es la parte que queremos ver. Y pues, ojalá que alguno de los y las compañeras queden como diputados para que podamos trabajar en las deficiencias que tiene la ley. Y es lo que hemos platicado mucho, que si bien cuando estábamos viendo que sí apoyábamos a la ley, eso fueron algunas sugerencias de que muchos compañeros y compañeras recalcaban que la ley no estaba bien, pero yo lo que les comentaba, pues si bien es el primer paso, es eso, por lo menos tener un pie adentro y empezar nuevamente a hacer un ejercicio dentro de las comunidades migrantes oaxaqueñas para ver cómo mejorar lo que se tiene. Y yo veo con buenos ojos que fue un gran primer paso que hicimos. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca